Silicios del Complejo Volcánico Cerro Blanco, Pleistoceno-Loceno, Puna Austral, provincia de Catamarca, noroeste argentina. Agradecemos la presencia del director de la tesis, el doctor José Marcelo Arnocio, y de su codirector, el doctor Raúl Vecchio. Asimismo, sin dudas, la facultad agradece la presencia de la doctora Silvina Guzmán, del doctor Pablo Cafe y del doctor Eugenio Aragón. Para nosotros siempre es un privilegio, un agradecimiento muy grande la presencia de todos ustedes, que siempre llevamos adelante esta tarea de la mejor manera posible. El doctorado en Ciencias Geológicas es un doctorado reconocido internacionalmente, del cual estamos orgullosos, y de que toda la comunidad geológica de Salta y de Argentina colabora para mantener los estándares de calidad de esta carrera. Como secretaria académica, en nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales, les agradezco la presencia y le doy la palabra a quien corresponda, no sé si el doctor Arnocio quería hacer alguna presentación, y me retiro en este acto agradeciendo nuevamente, en mi nombre y en nombre del señor decano, la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí hoy, y conjuntamente con Tato, es un día muy feliz por la culminación de este trabajo de tesis de Lorenzo, que realmente ha sido muy arduo, ya van a ver en la presentación, un trabajo con química mineral fundamentalmente muy fuerte, basado en conocimientos previos de la zona, a partir de otras tesis de Walter Baez y también de Emil Segusto, que han sido, ¿no es cierto?, el sustento basal para que se pudiera continuar con este trabajo de tesis, que, como les comentaba, ha sido muy arduo por parte de Lorenzo, mucho trabajo analítico, mucho procesamiento de datos, en una zona que es geológicamente muy interesante, ya que estamos en la parte final del altiplano Puna, particularmente en la Puna Austral, hay un cambio geotectónico interesante allí, porque se pasa a una subducción de la placa de Nazca de manera subhorizontal, así que geológicamente y geotectónicamente es un ambiente muy interesante, y magmáticamente también es muy interesante, ya que hay una actividad volcánica recurrente en el tiempo, desde los 9 millones de años hasta hoy, por lo menos en la información que se cuenta hasta el momento de dataciones, seguramente cuando se continúen haciendo más dataciones, podremos ver que la actividad ha sido prácticamente continua, entonces eso hace de esta zona muy interesante para el estudio de la evolución del magmatismo, en los últimos 9 millones de años, si bien Lorenzo ha estado enfocado principalmente en lo que es el complejo volcánico Cerro Blanco, que es la parte final de toda esta actividad magmática, también hizo un trabajo en relación al magmatismo previo, integrando finalmente toda la información para proponer una evolución de este gran sistema magmático actuando en los últimos 9 millones de años. Bueno, los detalles ya lo van a ver en la presentación de Lorenzo, yo quiero agradecer a la facultad y particularmente al posgrado y al doctorado de ciencia geológica porque detrás de este acto hay durante unos cuantos años mucho trabajo por parte de todos los que mencioné en relación a resoluciones, coordinar las actividades, hasta finalmente la de hoy. Y también quiero agradecer a Rebeca porque es la primera vez que una autoridad menciona que nuestro doctorado es reconocido internacionalmente. Nunca, nunca ninguna autoridad había hecho mención a esto, así que yo específicamente te agradezco muchísimo porque el esfuerzo que hacemos todos los que estamos involucrados en el doctorado es muy grande y ha sido invisibilizado por numerosas autoridades de esta facultad. Así que yo te agradezco sinceramente que lo hayas mencionado públicamente a Rebeca. Bueno, no sé si Tato querés mencionar algo, por mi parte yo ya también. No, adelante nomás, comparto lo que dijo el chino, no sé, tengo una mala conexión, pero bueno, por supuesto agradecer a los tres miembros del tribunal. No, también. Cierto, bueno, a Pablo que lo tenemos acá cerquita, a Eugenio que siempre nos colabora, gracias Eugenio, siempre está participando en nuestra escuela de posgrado, y bueno, a Silvina que desde lejos es casi ya, ha interactuado muchísimo con Lorenzo, también con el tema idiomático que Silvina es un perfecto italiano, entonces los dos tanos ahí tenemos, ya somos un equipo italiano. Así que la tesis por comentarios también con Lorenzo ha mejorado muchísimo con los comentarios que han hecho, cierto, de todo punto de vista. Así que nada, vamos para adelante, y Lorencito, una alegría grande, y bueno, ya te estoy abrazando, pero el abrazo fuerte te lo doy. Así que adelante, Loren. Bueno, ustedes me dicen si se ve bien y si se escucha bien, sobre todo, así arrancamos. Perfecto, Lorenzo. Se ve y se escucha bien, Loren. Bien, voy a presentar el trabajo de mi tesis doctoral, como ya he dicho, titulado Petrogénesis de magma silicio del complejo volcánico Cerro Blanco, Pleistoceno-Loceno, Puna Austral, provincia de Catamarca, noroeste de Argentina. Entre uno de los objetivos generales fue lo de reconstruir la historia, la arquitectura de ese sistema magmático, definiendo lo que son los parámetros físicos de los magmas que están responsables de la actividad volcánica, y proponer algunos modelos petrogenéticos que puedan explicar la génesis de lo mismo. Esto ha sido a través de un estudio petrológico, que estuvo constituido por un estudio petrográfico de detalle, análisis geoquímico e isotópico de roca total, un estudio en microsonda electrónica, para la determinación de la química mineral y de la química de vidrio, la aplicación de diferentes modelos nigrométricos, geotermobarométricos y oxibarométricos, y aplicación de modelos petrogenéticos. Un poco lo que es la zona, también el chino ya un poco la presentó, estamos en la cordillera de Loande, más precisamente en el sector central de la misma, una de las zonas vulcánicamente más activas e importantes, un típico ejemplo de un contexto geodinámico de subducción de placa oceánica debajo de una placa continental. Esa zona central, una de las muchas características geológicas importantes es la presencia del plató altiplano Puna, una plataforma a nivel de extensión y de altura entre la más importante del mundo, segunda solamente a la de Tibet. Y como ya ha acción al chino, podemos ver que como la zona de estudio se encuentra en un límite geológico y geodinámico y geotectónico muy importante, justo en el borde de esa zona, en el borde del plató, y donde vemos que hacia el sur la actividad vulcánica se interrompe, justo por el cambio de la pendiente de subducción, de la placa en subducción. Si vamos más en específico de la Puna Austral, bueno, tenemos roca del basamento de la más antigua, de edad neoprotetozoico-cámbrico, son rocas metamórficas afectadas por instrucciones graníticas, de edad cámbrico-ordovísico, pasamos a niveles stratigráficos superiores con el basamento ordovísico, formado por rocas de menor grado metamórfico, intercalada roca vulcánica. Algunos ejemplos de las características vulcánicas en esa zona, podemos ver acá, por ejemplo, la caldera Luín, con cerca de 12 millones de años, la caldera del Cerro Galán, que representa el vulcanismo típico del plato Puna, o sea, inimbrita de gran volumen, rica de cristales, y formadora de grandes calderas, si se fijan al tamaño de esa caldera, que es un centro vulcánico, es casi comparable con la entera zona de estudio del complejo vulcánico Cerro Blanco. Hay rocas máficas muy típicas, sobre todo en esa zona meridional del plató, acá se remarca la de Pacto Ventura, porque está muy adyacente, junto adyacente a la zona de estudio, y también remarcar la presencia del complejo volcánico Antofagia, que es un complejo de larga duración, que va cerca de los 12 a los 2 millones y medio de años, ¿por qué? Porque también el complejo volcánico Cerro Blanco forma parte de lo que es un sistema magmático y volcánico de larga duración, lo que se conoce como Cordillera de San Buenaventura. Lo que está formado por la Inimbrita más antigua, la de Agua Negra, son Inimbritas riolíticas, que van de los 9,2 a los 8,4 millones de años, a las cuales sigue la Inimbrita Rincon, que son Riolita y Río de Acita de Acita, desde los 8,1, 7,1, sobre todo, millones de años, seguida directamente por los depósitos del complejo volcánico La Ullada, que va de 7,1 a 1,4 millones de años, que a su vez puede estar dividida, de acuerdo a los trabajos existentes, en dos ciclos volcánicos, La Ullada 1 hasta los 4,6 millones de años y la Ullada 2 hasta los 1,4 millones de años. La Lava Máfica, que en esa zona es muy característica y es presente ya desde el Mioceno Tardío, y tiene un pico en la actividad en el Cuaternario, acá podemos ver algún ejemplo típico como el Caracipampa. Y por último, lo que es el complejo volcánico Cerro Blanco, si vemos una escala temporal de toda la cordillera, bueno, si esto fuera la historia del planeta, el Cerro Blanco, el complejo volcánico Cerro Blanco sería casi como la aparición del hombre a nivel de escala. Más específicamente, es un mapa modificado de base tal, cito ese trabajo porque fue lo que definió la estratigrafía volcánica de base en que se basó mi trabajo de tesis. Y prevé la presencia del depósito de Barranca Blanca, que es un inembrita probablemente de la Pleistocénica, acá no hay una edad, digamos, precisa y directa, son pequeños afloramientos que se pueden venir acá en rojo, seguida por los depósitos del campo de la piedra pómez, que afloran esencialmente en los bordes de la depresión del volcán Caracipampa, y después por los depósitos del Cerro Blanco, que ven, sí, un depósito inembrítico importante y pliniano, que están por arriba en amarillo en el campo de la piedra pómez, también en esa parte, y que ven también la presencia de roca efusiva, esencialmente lobodá, lomo, domos, lávigo, y depósito de flujo de bloques de ceniza que afloran en el interior de la caldera y hacia el suroeste. Acá con la estrella he marcado los puntos de muestreo que se realizaron en dos campañas, y va a presentar un mínimo lo que son los afloramientos con atención particular a lo que es el material juvenil de lo mismo, o sea, lo que me representa el magma, y su característica petrográfica, la que se estudiaron, sea el microscopio óptico, como la foto en alto a la derecha, que con microsonda electrónica y imágenes en el electrón retrodispersado, que son estas que tienen tonalidades de grises. Bueno, la inimbrita está en un inimbrita de pequeño volumen, las pome son gris, generalmente afirica, pero con contenido variable de cristales, indicado con IP, índice de porfidicidad, con plagioclasa, biotita, anfibol, cuarzo, campafespato, opaco, magnetita almenita y escaso clino piroxeno, con textura que varia de porfidica, glomeroporfidica, y los minerales en esta roca normalmente presentan tonalidades de gris bastante homogéneas, como podemos ver en el caso de la plagioclasa en esa foto, la biotita y en el anfibol. El campo de la pietra pome, la inimbrita dividida en dos fases eructivas, siempre por Baez et al 2015, el constituente juvenil más volumétricamente abundante son pome blanca, generalmente afirica, y muy interesante en estos depósitos la presencia de estos grandes clastos multibandeados que a simple vista macroscópicamente se puede observar como hay material volcánico, todo de diferente textura, color, distribución, y entonces he pensado dividir, para hacer un poco de orden, en base a la textura y la distribución, este material en diferentes tipologías. Aquí hay una pome beige en la foto PBG, que esencialmente una pome también de bajo contenido cristalino, que se encuentra mayormente, casi únicamente asociada a estos grandes clastos, donde se alternan bandas de pome beige, con estos otros materiales que representan en clave máfigo, es decir, un material volcánico, que pero tiene una composición diferente a la que es el juvenil más típico, o sea, la pome blanca. En base siempre a textura, color y distribución, se definió lo que es un enclave de tipo negro, en la figura que se encuentra como clasto y clado en la nimbrita, como en ese caso de la foto en alta derecha, inclusión adentro de la pome blanca, y como niveles subcentimétricos, parcialmente desmembrado, en la que son las pome bandeadas. Y además hay que reconocer dos tipos de enclave, que se llamaron enclave marrón fino, EMF en la foto, y enclave marrón grueso, EMG en la foto. Por la misma palabra, se diferenciaron por el tamaño de los cristales observados a nivel microscópico. Estos enclaves forman banda centimétrica más continua de la que era el enclave negro, y también tienen puntos de contacto y zonas texturales complejas. Lo interesante de esto es ver como en un mismo clasto, es decir, en pocos decímetros, yo reconozco toda la litología de la nimbrita, porque vemos la pome blanca, acá con una forma, digamos, de amígdala, y toda la demás litología descrita. Petrográficamente, la pome silicia, la pome blanca, son afíricas, y con una matriz vítrea, acá en algunos casos, como en la segunda foto, arriba en el centro, hay un índice de porfeticidad un poquito más elevado. Alguna roca afírica contiene microlipo de plagio glasa anfíbol, esencialmente la mineralogía es conformada con plagio glasa, feldespato potásico, biotita, cuarzo, y minerales opacos, más escasos, crinopiroxeno, como podemos ver en esa foto, con grandes cristales, lo cual se presenta también como pequeño glomérulo, acá una foto representativa de la plagio glasa, donde acá sí, diferentemente de la blanca blanca, podemos empezar a ver variaciones de colores, normalmente de tipo silatorio, o sea que sigue en el borde de los cristales, también con un carácter irregular, en parte. Lo que es el enclave, bueno, los enclave negro, las dos fotos de la izquierda, tienen textura porfírica, glómero porfírica, con un grado de cristalidad relativamente elevado, con plagio glasa, clino y ortopiroxeno, olivino, magnetita y anfíbol, y cantidad de traza de cuarzo, biotita y apatita. Acá sí, la textura, digamos, la variación de color, para decir así, la textura de ese equilibrio, está muy desparramada, muy distribuida, ampliamente, son abundantes, digamos, uno de los ejemplos de esto, las imágenes a colores, tomada en micro sonda, declino, peroxeno, donde se ve una acción en parche, irregular, y bordes, con micro litro de anfíbol, mientras que los enclave marrones, el fino, las dos fotos de arriba, y el grueso, las dos fotos de abajo, tienen una pedografía diferente del negro, no tienen peroxeno, ni olivino, tienen plagio glasa, anfíbol y biotita, cambia el tamaño de los cristales, como ya observado a nivel macroscópico, un poco el contenido modal de biotita, más abundante en el enclave grueso, respecto al fino, y sí, una diferencia que me pareció interesante, también porque la observé de manera bastante frecuente, casi invariable, son los anfíboles, que en el enclave fino, se presentan con un núcleo, para simplificar, oscuro y un borde claro, aunque hay zonas más irregulares, mientras que en el enclave grueso, marrón grueso, los anfíboles, se presentan de tono homogéneo, los depósitos del cerro blanco, si vulcánicamente, representan una actividad más compleja, que la de la inimbrita, a nivel de material juvenil, se observa una mayor homogeneidad, acá en la foto alta izquierda, ven un ejemplo de la inimbrita cerro blanco, a la derecha, en el centro, una foto representativa, de una zona de concentración, de pomes, un pomer blanco, afírica, que representan, casi el 100% del material juvenil, observado, alguna variación de la inimbrita, está constituida por estos clastos, afíricos siempre, a textura estriada, y muy raro, clastos, que son un, que recuerdan, muy similar a lo que son los enclave negros, descritos para el campo de la piedra pomes, acá vemos un domo, en la foto central, del intracaldera, que aflora dentro de la caldera, un domo que aflora hacia el suroeste, un ejemplo de una de las muestras, de lava adómica que se utilizaron, y dos afloramientos, de flujo de bloques y ceniza, uno que aflora en el borde de la caldera, entonces, precaldera, BNA, PRC, que apoya, por encima de la roca, del vulcanismo laullada, y un bloquenage, post caldera, que aflora adentro del, del piso calderico, y petrográficamente, vemos como las pomes, son un índice de porfiridad, muy bajo, una textura porfírica, compuesta por, capa feldespato, mayor de plagioclasa, a diferencia del campo de la piedra pomes, cuarzo, muy escasa biotita, minerales opacos, y muy poco anfíbol, anfíbol, que no ha sido observado, en la roca efusiva, que tienen, o pueden tener, un contenido de cristales, un poquito mayor, y una textura, que tiende al glómero porfírico, como podemos ver, en esta imagen, del domo, en esta imagen, del flujo de bloques y ceniza, los glómeros, los glómeros, los que están formados, esencialmente, por plagioclasa, el capa feldespato, y no por cuarzo, el enclave, pedrográficamente, casi, esencialmente, igual al enclave negro, del campo de la piedra pomes, con, sí, una diferencia, que para mí, no importante, pero, es evidente, es la presencia de biotita, en los cristales, de la matriz, en los micro cristales, de la matriz, que es una cosa que yo no he observado, en el enclave negro, con el campo de la piedra pomes, y la pomes, que hemos visto, la textura estriada, sí, pedrográficamente, mineralogicamente, es muy diferente, de la pomes tipica, de la enimbrita, que tiene más biotita, y más anfíbol, son cristales, casi siempre, submillimetrico, microlitico, con plagioclasia también, capaces de espada, micro cristales, arcanos que vi, pero de clinopiroxeno, una mineralogía, bastante diferente, de lo que es la pomes tipica. Algún ejemplo, de la roca, de la cordillera, no tuve la forma de observarla, en inimbrita más antigua, remando al trabajo de Montero López, et al 2015, para la caracterización pedografica, resumo muy rápido, porque, sobre todo en la ciudad, hay muchos depósitos, con características pedograficas diferentes, la pomes van de porfirítica, la glomeroporfirítica, varía el grado de cristalina, en ese caso, una lavanda esítica, esencialmente, con plagioclasia, y un poco de anfíbol, escaso, de clinopiroxeno, la roca, por ejemplo, esa de la derecha, un domo de acítico, con cristales más grandes, de anfíbol, biotita, y plagioclasia, y, mientras que, y podemos ver acá, un cristal de clinopiroxeno, textura, y plagioclasia, más homogéneo, mientras que la lava máfica, pedograficamente, más similar, a la que es el enclave negro, pero con más plagioclasia, dos piroxenos, olivina y anfíbol, con textura de desequilibrio, muy abundante, acá hay un ejemplo, de una plagioclasia, con textura intamí, y un clinopiroxeno, con una textura interesante, que se ha observado, de forma invariable, sobre todo, en los fenocristales aislados, con textura, digamos, escalonada, remando al trabajo de BUS, de BUS, por 2015, para la caracterización, pedográfica, más precisa, de todos los depósitos, que son muchos, de la usada, entonces, se va a representar, a la geoquímica, tratando de mantener, ese esquema, en casi toda la presentación, de una doble mirada, lo que es el complejo, volcánico, Cerro Blanco, de los últimos, digamos, 100.000 años, y lo que es, la cordillera de San Buentura, de lo cual, el complejo forma parte, como último, evento volcánico, para tener, un poco, esa mirada, doble y parallela, si observo, digamos, el clasificativo, tipo, el TAS, total alcalí, verso Sirica, veo que, la roca del Cerro Blanco, la Inimbrita, son essencialmente, eroelítica, un poquito, más ricca en silice, la del Cerro Blanco, un poquito, menos ricca en silice, la del Campo de la Piedra Pome, y después paso casi directamente, a lo que son, la Andesita Basáltica, la Andesita, la Tráquea Andesita Basáltica, la Tráquea Andesita, formada por los enclave, mientras que la Pome de Barranca Blanca, son de Acítica, y también la Pome Beige, que está alternada, en los clasos bandeados, está ahí, en el borde, como un río de Acítica, si yo considero, toda la roca de San Buenaventura, bueno, veo que ese gap, está visionado, por la roca de Intermedia, de La Ullada, que son essencialmente, Tráquea Acítica, y Tráquea Andesita, y la Lava Amáfica, son comparables con los enclave, y una de las muestras, la que menos sílice tiene, de todo un set de datos, y vemos también la Ingrita más antigua, Rincón y Agua Negra, y las rocas menos evolucionadas, son de afinidad metal-luminosa, las rocas más evolucionadas, y aparte Barranca Blanca, o sea, el campo de la Piedra Pome, y el Cerro Blanco, están entre el campo de metal-luminoso, pedal-luminoso, el óxido de magnesio, un poco para, que indica el grado de evolución, o de no evolución del magma, vemos como los enclave, que tienen piroxeno olivino, tiene más magnesio, de los enclave marrones, que tienen plagioclasia, anfibolibiotita, y también comparado, así, acá con la Lava Amáfica, que sí, es muy similar, químicamente, a los enclave. Algunos de los elementos analizados, los de alta intensidad de campo, como el barrio de Rubillo, los de radioionico largo, como el circonio, empiezan a mostrar alguna diferencia entre la roca areolítica, vemos como la roca del Cerro Blanco, el su conjunto, están empobrecidas en barrio, enriquecidas en Rubillo, empobrecidas en circonio, entre otros elementos, respecto a la que son la roca areolítica, del campo de la Piedra Pome, y la traquilacida de Barranca Blanca, y también los enclave. Si yo amplio la mirada, al contexto de San Buenaventura, considerando la roca areolítica, de esta parte del diagrama, veo que esa división, que observo en el Cerro Blanco, la observo también, considerando la Inimbrita más antigua, donde veo una coincidencia geochímica, entre la Inimbrita, la más antigua, la de Agua Negra, y el Cerro Blanco, la última, y la intermedia, la Rincon, y el campo de la Piedra Pome. Para todo este elemento considerado, y no solamente. Si yo miro los patrones de tierra rara, normalizado al condito, de acuerdo a San y McDonald's 89, de vuelta, puedo empezar a ver, a dividir, de vuelta, la misma, la Inimbrita más antigua, y la más joven, vemos los patrones del Cerro Blanco, que tiene la misma, una anomalía de Europa, y marcada, como es lo de Agua Negra, por cuanto acá hay diferencia, en el primer tramo de tierra rara liviana, hasta la mediana, donde en Agua Negra, vemos un tramo más plano, y la del campo de la Piedra Pome, donde la anomalía de Europa, que es este pico, menos marcada que el Cerro Blanco, y comparable con la Inimbrita, de la Rincón, aparte, esta muestra, por el resto, acá la anomalía de Europa, casi, muy, poco desarrollada, los enclave máficos, y la lava máfica, también, son geoquímicamente, muy similares, y acá, también están, los patrones de la Ullada, dividido en ese caso, en el siglo volcánico, más antiguo, y el más joven. Rápida mirada, la composición isotópica, de estos magmas, uniendo lo que fueron los datos, determinados, por el Cerro Blanco, y por la bibliografía, por la lava máfica, el depósito de la Ullada, que hay un solo valor, de la Inimbrita, de Incom, que he tomado, de Key, y tal, 2006, faltan datos, de esa Inimbrita, y sobre todo, de la Inimbrita, más antigua, esto se ha graficado, junto con, los representantes, digamos, general, del urbanismo, de la puna austral, entonces, la roca máfica, de Pasto Ventura, en azul, que coinciden, con, nuestra roca lava máfica, y con la andesita, la andesita basáltica de la Ullada, por cuanto ésta varían, la misma andesita, tiene composición radiogénica, comparable, hasta mayor, de alguna de la riolita, la riolita, del complejo volcánico antofagio, presentado en el contexto geológico, como sistema de larga duración, la andesita de Luingo, y como representante, digamos, de roca máriogénica, que máis contaminación cortical, reflejan, la andesita del Cerro Galán, y vemos como, aparte de un dado del Cerro Blanco, el conjunto de rocas de San Buenaventura, es bastante diferente, de la que, del campo composicional del Cerro Galán, pasamos rápidamente, a presentar algunos de los resultados, determinados con la microondas electrónicas, entonces, textura, y composición de los minerales, de la fase vitreo, en el vidrio, volviendo a la misma mirada, lo que es el complejo Cerro Blanco, y lo que es San Buenaventura, vemos que, esencialmente, los vidrios son de composición riolítica, más alta la sílice para la roca, más evolucionada, y menor para los enclave, y de afinidad, esencialmente, para la luminosa. Interesante de notar, bueno, quizás el vidrio, en el campo de la piedra pume, tiene mayor suma de alcalde, respecto al Cerro Blanco, y lo que es la pume beige, que ya geoquímicamente, vemos que es un poquito menos evolucionada, y si observamos el vidrio, veo que, en parte, coincide, químicamente, con el campo de la piedra pume, en parte, con la pume es blanca, y en parte, con los enclave, también, si observamos gráficos, como el óxido de aluminio, y acá, he presentado el vidrio, de San Buenaventura, que se ha testeado, para la geotermobarometría, junto con los microlitos, pero sin mucho éxito, digamos. Los feldespados, sobre todo, la plagioclasa, y presento, el conjunto de datos, esencialmente, por una cuestión de tiempo, y también, simplificando, en lo que es, el núcleo de fenocristales, bordes de fenocristales, y microlitos, porque, texturalmente, ese mineral, es lo que más variabilidad presenta, y de hecho, es más sensible, a toda la variación, de parámetros, de temperatura, presión, contenido en volátil, y fugacidad de oxígeno, acá hay algunos ejemplos texturales, textura entamí, textura, un poquito oxidatoria, inclusiones, cristales anedrales, microlitos, homogéneos, y podemos ver, que en el conjunto de roca, bueno, lo que son los cristales, de la areolita cerroblanco, y la de agua negra, de vuelta, son muy similares, reflejando también, lo que es la geotímica, un rango más amplio, de la nortida, se observa, para la negrita rincón, campo de la piedra pome, sin barranca blanca, de vuelta, de acuerdo a la geotímica, un amplio rango, para la roca de la Ullada, pero si también, hay más datos disponibles, que es para la roca, más antigua del mismo ciclo, y si observamos, que ya no se ve bien, la lava máfica, en los enclaves comparados, vemos como que, la plagioclasa, contenida en los enclaves, llega a tener contenido, de la nortida, más elevado, y más bajo, se acuple un rango, de la nortida, y más amplio, que los de la lava, los anfíboles, acá, prestando atención, al complejo volcánico, cerro blanco, vemos como, esencialmente, hay casi dos familias, si consideramos, por ejemplo, el titanio, o el aluminio, lo que son, el enclave máfico, y lo que son, la roca silice, la poma, el cerro blanco, y la nombita, barranca blanca, de vuelta, remarcamos como, los anfíboles, que yo observo, en la poma beige, que son rocas, esencialmente silice, pero, pero, tiene afinidad química, con, los, los anfíboles, de los enclave, por cuanto, algunos fenocristales, tienen contenido, en titanio menores, y, remarco también, la, particularidad, composicional, de estos, grupos de anfíboles, que son, dos de la poma, mesestriada, que, tienen titanio, menor de la roca silice, y de los enclave, pero, mayor aluminio, y también, un número de magnesio, que llega, a valores, mucho más bajos, respecto, a lo que son, las rocas silice, asociadas, en el mismo depósito, y, si se consideran, estos anfíboles, que están, en los bordes, de los minerales máficos, y otros, que están, contenidos en el vidrio, primero, una cruz, lo segundo, como esta, no me acuerdo, el asterisco, como la estrellita, como se dice, y hay diferencias, en el número de magnesio, o sea, estos anfíboles, son más ricos en magnesio, que los contenidos, en el vidrio, si amplio la mirada, a la cordillera, casi, tuve que dividir, para simplificar, la observación, en un gráfico, en un grupo de anfíboles, que son, tratando de respetar, los colores, para no complicar mucho, porque si no, sin esta subdivisión, salían gráficos, con 16 símbolos, con 16 colores, era algo, bastante difícil, lo que es blu, azul, oscuro, y claro, son los anfíboles máficos, el verde, la aullada, y el rojo, y el amarillo, son los anfíboles, esencialmente, de la roca silicia, y vemos, como los anfíboles máficos, están más enriquecidos, de vuelta, en titanio, y el grupo anfíboles 5, que comprende, estos anfíboles, de la puma estriada, y parte, de los anfíboles, y todos los anfíboles, contenidos, en la roca, de agua negra, entonces, volvemos a ver, coincidencia, no solo geoquímica, en la química mineral, y petográfica, entre la última, y en brita, y la primera, por lo general, están firmas, se clasifican como, son pargasita, magnesio astringita, y orneblenda, pero hay muchas especies diferentes, el clínopiroxeno, de vuelta, en el complejo cerdo blanco, está confinado, en la, muy escaso, en la puma del blanca, en el campo de la piedra puma, en los enclave, acá, también, por una cuestión de tiempo, por ejemplo, el conjunto de datos, donde vemos que, los clínopiroxenos, son de hojita diopsis, de la ortopiroxeno estatita, de vuelta, la subdivisión en grupo, respetando los colores, el azul, y el claro oscuro, en la roca máfica, el verde, la hojada, y el rojo, la roca ácida, o evolucionada, interesante, la diferencia, en la textura mineral, en la lava, en la clave, donde hay más variación, de los parámetros químicos, en ese caso, el número de magnesio, en la diferente zona, de la diferente tonalidad de color, variación química menores, en la zona, que sí varían de color, pero químicamente, son más similares, cristales más homogéneos, de la hojada, que, considerando el número de magnesio, que tenemos una acción normal, pero de baja intensidad, y algunos minerales, tienen una acción inversa, de vuelta, esos cuadraditos rojos, son cristales, analizados en la poma beige, que es una roca, de composición, una roca total máfica, pero con, que es muy similar, a lo que son los anfiboles, de la roca más máfica, lo mismo, para el ortopiroxeno, el uno, y el dos, son de lo enclave, y de la lava máfica, que tenemos un ejemplo, con una acción, quizá normal, al microscopio óptico, y un cristal, con la típica acción, en un reloj de arena, también, considerando el magnesio, vemos una acción, esencialmente, de tipo normal, o ausencia de sonación, la olivina, en el complejo cero blanco, está confinado, en el enclave, y yo de esto tenía, cuatro o cinco dados, entonces, de vuelta, acá presentamos el conjunto, texturalmente, representativa, esta imagen, de la lava máfica, de una olivina, que es un núcleo homogéneo, un borde subedral, con un fino, o de color más claro, un cristal más homogéneo, de forma subedral, con un borde de anfibol, como hemos visto, para los clino piroxenos, y los ortopiroxenos, y un cristal de olivino, de la usada, olivino, que en esta roca, aparece, solo en la segunda fase, del vulcánico, y no en la primera fase, si considero, el número de magnesio, y contenido en níquel, veo, considerando núcleo y borde, y núcleo y borde, en una zonación, esencialmente normal, o sea, borde con un número, de magnesio menor, y menor cantidad de níquel, y los microlitros, que son los que son, más enriquecidos en hierro, entonces, que tienen un número, de magnesio menor, en la última fase, que son, los minerales opacos, que para todas las rocas, están divididos, en especies, titanomagnetitas, que presenten, casi toda la roca, de la ullada, en el complejo cerro blanco, y en la lava máfica, la mañetita, más referida a la roca, a la pume blanca, del campo de la tierra pume, y a los enclave, y la ilmenita, que está presente, en casi toda la roca, con la excepción, de los enclave máfico, y de la lava máfica, interesante texturalmente, como los, los cristales opacos, mañetita y ilmenita, de la níquelita cerro blanco, también de la lava, de los domos, y de los flujos de bloques inicia, son texturalmente homogéneos, los del campo de la piedra pume, acá no se observa muy bien, pero empiezan a tener, textura de desmezcla, aunque no muy desarrollada, pasamos a los enclave, donde esa textura, de desmezcla, o en la mela, empiezan a estar, mayormente formada, y lo que la lava máfica, y lo mismo vale para la ullada, esa textura, son muy bien desarrolladas, esos minerales, se usaron para hacer cálculos, del parámetro intensivo, aplicando un modelo hidrométrico, también que sirve como, calibración para la geotérmobarometría, aplicando método clásico, de equilibrio, mineral líquido, o entre mineral y mineral, o en el caso del anfibol, método que, que solo prevé, el utilizo, de la composición química, del anfibol, o sea, de un mineral nomás, y la saturación, con que se usa la, la roca total, entre que para la oxibarometría, se usaron, esencialmente, la, lo pare, mañetita y el menita, y el anfibol, fue usado como, como comparación, o para también la roca, que no tenían el menita, como la máfica, esa determinación, se basa en la selección, de cristales, texturalmente, homogéneo, y, y en la aplicación, de, test de equilibrio, que pueden ser representados, por un número, un coeficiente de intercambio, en ese caso, entre plástico gas y líquido, que depende de la temperatura, mientras que, para los demás minerales, más fijo, es un valor, digamos, fijo, es decir, combinando, lo que es el mineral, con una componente líquida, que en ese caso, fue elegida, casi siempre, como la roca total, lo que no puede ser, siempre muy efectivo, pero bueno, se calcula el coeficiente, y los datos, que caen en ese rango, se seleccionan, para los cálculos, para el modelo, magnetito y el menita, se considera, una relación logarítmica, magnesio, manganeso, que tiene que, de el menita y el magnetito, combinada, que tiene que ser, 1,0, más o menos 0,1, los test, los resultados, pueden ser representados, graficamente, en ese diagrama, la prescripción, es el líquido, en ese caso, el test de Namuretalo, 2012, un ulterior test, porque hemos visto, como químicamente, la plagioclata, en todo el conjunto de roca, muy, y variada, también texturalmente, entonces, me parecía, oportuno, seleccionar, con el coeficiente, intercambio, y hacer otro test más, para, como tener, un poquito más, de validez, de los resultados, y para limpiar, algunos datos, que no, no, no era muy coherente, mientras que, para los demás minerales, vemos, esencialmente, que, si yo ploteo, diagramo, mis datos, con, y el coeficiente calculado, diagramado, como isolínea, gráficamente, veo que algunos caen, adentro, de la línea punteada, y otros caen afuera, los que están adentro, se seleccionan o no, interesante ver, para el óxido, como, los minerales, en ese caso, dentro de la riolita, acero blanco, que tenían, textura homogénea, tienen, valores de la relación, de manganeso, maquenesio, manganeso, más homogénea, respecto a la otra, a las de Marroca, que si había, textura de desmezcla, capaz que, esa distribución, puede reflejar esto, y, para el anfibol, no existe, un verdadero, test de equilibrio, porque, se basa en la composición, de mineral, entonces, se siguió la hidrolfietal, para hacer una primera selección, que considera, el número de aluminio, o sea, la relación aluminio, total, y aluminio, de coordinación 6, y dividido aluminio total, en ese caso, diagramado con el aluminio, coordinación 4, para definir, lo que pueden ser, senocristales, los que tienen, el valor de aluminio, mayor, el número de aluminio, mayor de 0,21, y vemos, como, el anfibol, esto, que tenía, composición rara, de hecho, tiene el número, de aluminio, elevado, y la casi mayoría, de los demás cristales, en las demás rocas, en los grupos de anfibol, caen por debajo, de esa línea, esto fue un seleccionado, para hacer, otro proceso, digamos, de test, porque, porque este método, sobre todo, el barómetro, y lo que es el grómetro, no está muy, aceptado, en la bibliografía, remando, porque le interesa, el trabajo, de Erda, metal, 2014, donde, esencialmente, se afirma, que el termómetro, si está bastante bien, el barómetro, no, y que lo mismo, puede representar, variación de temperatura, y no una real, presión, de cristalización, entonces, siguiendo, el trabajo, de Shane Smith, he calculado, la relación, de alguno, de los parámetros físicos, el titanio, por ejemplo, el aluminio 6, que representan, que se relacionan, a los parámetros físicos, entonces, ploteando, todos los datos, calculando, una recta, de regresión, con su variable, R cuadro, y su pendiente, puedo, tener una estimación, de cuál fue, la contribución, en este caso, de la temperatura, en este caso, de la presión, y en este caso, de la co-cristalización, plagioclasa, para decir, cuanto más alta, la correlación, en la pendiente, cuanto más, ese parámetro, ha influenciado, la química del mineral, si yo, técnicamente, hago la suma, de las cuatro pendientes, tengo que, tener uno, o cien, claramente, estos gráficos, consideran, tres familias, de anfíboles, que representan, diferentes contenidos, en diferentes rocas, diferente composición, y en diferente tiempo, acá no lo presenté, por una cuestión de tiempo, pero hoy, es lo mismo cálculo, dividiendo en grupo, y ahí, empiezan a salir, variaciones, por ejemplo, para el grupo rojo, esta pendiente, se convierte en positiva, el anfíbolo cuatro, y si yo divido, en base a cada litología, ahí sí, tengo, una variabilidad, aún mayor, por la presión, que acá tiene, baja R4, y baja pendiente, el valor de, de aluminio, Chermakita, para alguna litología, esa pendiente, y esa correlación es alta, como alguna roca, racítica, de la Ujada, sobre todo, del primer siglo, y para la inimbrita, rincón, la areolita, y la racita, el último, acá también, no hay un verdadero test de equilibrio, la desaturación, en circón, hay que considerar, un valor de la relación, cariónica, M, y acá ya, pues tenemos, que tiene que estar entre, uno y uno, uno y dos, uno y siete, uno y tres, uno y siete, es decir, nuestros datos, están bastante bien, y podemos empezar, a ver los primeros, ya resultados, o sea, la temperatura calculada, diagramada, como isolínea, donde, lo que vimos, geoquímicamente, y químicamente, en los minerales, se refleja también, en la inimbrita última, la agua negra, la más antigua, con la del cerro blanco, y la intermedia, campo de la pietra, pume, rincón, que parece, tener una temperatura, de esa regulación, bastante más elevada, de que, de la roca, más evolucionada, para el complejo cerro blanco, bueno, vemos, que la última roca, la del cerro blanco, de Unipuro, no está muy bien, limitada, a la barometría, un poco por, el disequilibrio, que se observó, en la combinación, de plato glase al líquido, en lo que es, en la ausencia, de fenocristales, de clino piroxeno, la escasa abundancia, de anfibos, que también, químicamente, no daba, valores, de aluminio, cierma, aquí, la regla, en relación al aluminio 4, muy confiable, si, térmicamente, vemos, como si, considero, los doffles de espada, las pared magnéticas, del menito, del cercón, puedo ver, temperatura, normalmente, generalmente, menor, de la que son, la del campo, de la piedra pomer, donde si, acá, está más limitada, barometría, y, vemos, los métodos, clino piroxeno líquido, y plato glase al líquido, que satisfacieron, los testes, y, con un rango, relativamente amplio, cerca de un y medio, y cuatro kilovare, el borde entre, superior, de la corteza media, y corteza superior, los puntos, en vacío, indican, los valores medios, calculados de media ponderada, y las líneas son el error, entonces, ese punto, que es tipo 970, tiene un error, que oscila así, y un error de presión así. Para los enclaves, es interesante ver, como los minerales maficos, clino y orto piroxeno, combinado con el rango total, tienen una presión relativamente elevada, entre 5 y medio, hasta casi 9 kilovare, con media alrededor de 7, y temperatura entre 1.100 y 1.150, la temperatura de los 1, acá, no olvidéis de ponerla, está 1.170, un poquito más elevado, pero comparable con estos minerales maficos, si yo considero, el equilibrio mineral, mineral, o sea, los pares clino y orto piroxeno, ahí veo que, o sea, empezó seguramente a bajar la temperatura, y también, a obtener presiones, en la corteza, entre media y superior, a lo mismo, comparablemente, con lo que obtuve, por la pomer blanca, de la misma inimbrita, si considero, los enclaves finos, bueno, veo que salen, varias combinaciones, plagioclase a líquido, en equilibrio, que reflejan, presiones relativamente bajas, para el enclave grueso, y comparable, un poquito más elevada, para el enclave fino, interesante, ver como, este enclave, donde los anfíboles, tenían, borde, claro, y núcleo oscuro, si yo hago la media, de temperatura y presión, de los bordes, y de los centros, veo, que se diferencian, bastante, por cuanto la temperatura, coincide, en parte, con la amplitud, del error, que es bastante elevado, mientras que, si hago la misma comparación, centro y borde, para los cristales, homogéneos, los valores medianos, caen, casi juntos, digamos, por cuanto, si la presión, la química, de esos anfíboles, que sean borde, centro, acá, traté de hacer, solo los bordes, la regresión, solo los centros, más o menos, indica que, la presión, no es súper confiable, por cuanto, si yo comparo, esos valores, son muy similares, a la roca, de la poma en blanca, que están asociadas, en el mismo depósito, entonces, quizás, esto de alguna forma, comparando con otro método, pueda tener, importancia, algún ejemplo, de lo que es, los resultados, de la roca, de San Buenaventura, la roca de agua negra, no queda muy bien definida, en condiciones barométricas, porque, bueno, el segundo test, aplicado, a esta roca, daba, conexión, aunque no, muy marcada, de desequilibrio, de hecho, el modelo, plagioclase a líquido, RT, esta por roca total, cubre, un rango, que va, casi menos de uno, a más de seis kilovarres, un poquito, más limitada, la enimbrita rincón, donde, que va, cerca de dos y medio, a seis kilovarres, los valores medios, para la enimbrita, caen alrededor de 4,2, la línea horizontal, que representa, los dos feldespados, que coinciden, entre la enimbrita, mientras la línea vertical, como ya vimos, es la saturación en circón, así hay diferencias, si considera, la roca, menos evolucionada, como la plagioclase a líquido, de la lava máfica, indica pressión, relativamente elevada, comparable con la andesita, la andesita vasáltica, del complejo lausada, que, esta pressión, es un poquito menor, hasta cuatro, seis kilovarres, pero, si considerando, el rango entero, hay un rango elevado, que indica corteza media, y lo que es el fino, piroxeno líquido, si hemos visto, la abundancia de ese mineral, y sus características texturales, estos cristales, de lo enclave, y sobre todo, de la lava máfica, no son los que no tienen, sonación escalonada, como hemos visto en la foto, estos cristales, son los que tienen, sonación, y si agarro, los bordes huedrales, y los combino, con el líquido, tengo presión, un poquito, digamos, en la corteza, superior, por ahí, interesante ver, como la roca, la cítica, del primero, y del segundo ciclo, la cítica, bastante evolucionada, dan presión, un rango de presión, si considera, también la necesidad, muy elevado, y muy profundo, para esta roca, y lo mismo, si considero, la necesidad basáltica, y la trachea, andesita, de la segunda fase, eruptiva, porque si, si considero, este paso, entre, andesita basáltica, de la hojada, y andesita basáltica, de la lava máfica, si parece que hay, un aumento, en la temperatura, y esto también, refleja, una condición, temporal, también comparar, lo que es, el rango, de temperatura, de olivino líquido, de la hojada, con lo que es, el rango, de temperatura, sobre todo, de la lava máfica, que llega, a temperatura, bastante más alta, y lo que es, la fugacidad de oxígeno, acá está también, el resultado de la anfibola, lo más confiable, son los círculos, y solamente, para remarcar, acá una diferencia, sea en la temperatura, que en los valores, de fugacidad, entre la que son, la roca areolítica, del Cerro Blanco, y lo que son, los puntos, acá, naranjas, que son, la roca del campo, de la Petra Pómez, o sea, que son menos oxidadas, y un poquito más calientes, considerando este método, respecto, al, al lado del Cerro Blanco, y, el modelo, de cristalización, fraccionada, con esto, yo quise, tratar, de proponer un modelo, que considere, toda la roca, de San Buenaventura, claramente, hemos visto, ya con la composición isotópica, que, y, como decir, una simplificación, yo quise, seguir, algunos modelos existentes, como los de Brian, y tal, o White, y tal, considerar, la lava máfiga, la muestra, en gusto, 2015, LHE07, con su composición, también veo, que tiene, suma de cromo y banario, muy elevado, como la más, la menos evolucionada, considerar, los minerales, que yo veo, de los cuales, hay análisis, de la misma roca, también acá, el Plachio Glacios, Neblenda, Magnetito, Levino, se consideró, también, Pinopiroxeno, tratar, con un fraccionamiento, de generar, la roca, que es la más evolucionada, para ver, si, si el modelo funciona, en base a un valor de R4, que tiene que ser, menor que 1, y para tener, una primera aproximación, de cuáles son, los minerales, involucrados en el fraccionamiento, y, el porcentaje, que tiene, con esto, se aplicó, la cristalización, fraccionada, de relé, considerando el sistema, troncio híptico, ahí si, empieza a salir, un poco de ruido, si considero, sobre todo, agua negra, la roca, más evolucionada, y más antigua, y cero blanco, y también, si considero, la usada, donde, el mismo elemento, yo lo puedo reproducir, con coeficiente, de repartición, menore de 1, entonces, el mismo elemento, que actúa como, incompatible, o mayore de 1, que indica, un comportamiento, compatible, y, este modelo, para mí, fue necesario hacerlo, porque, porque, en la prueba, de asimilación, AFC, asimilación y cristalización, fraccionada, me di cuenta, que, al cambiar, los parámetros, relativo, a la asimilación, entonces, el valor, de cuánta roca asimilada, y cuánta roca fracciona, F, no había mucha variación, en la composición, que quería generar, mientras que, sí, muchísima variación, se generaba, cambiando, el coeficiente, de repartición global, es decir, la suma, perdón, la suma, de todo lo coeficiente, de los minerales, en fraccionamiento, entonces, estos coeficientes, primero, se toman, de bibliografía, de la literatura, del set de datos, Herm, y, segundo, pueden ser, muy diferentes, considerando, las distintas fases minerales, entonces, sin una base, y una idea, aunque sea preliminar, de qué minerales, fracciona, y qué proporción, de mineral, fracciona, ese modelo, era muy, casi, desde mi punto de vista, no tenía sentido, entonces, más allá de, de que ese modelo, de fraccionamiento, no pretende, representar, la realidad dura y pura, pero sí, ser una base, para futuros estudios, sobre todo, una vez que, ojalá, pudiese, conseguir, los datos isotópicos, de la roca, más antigua, para completar, la caracterización, y seguir avanzando, las discusiones, bueno, van a reflejar, lo que fueron, los trabajos, de publicación, o los intentos, de publicaciones, y se arranca, con el sistema, el campo de la piedra, como hemos visto, esta heterogeneidad, la presencia de enclave, que se relaciona, a la historia, de interacción, de magma, esa interacción, generalmente, física, lo que se llama, mezcla física, o mingling, es decir, cuando dos magmas, de composición diferente, temperatura diferente, viscosidad, y contenido cristalino, diferente, entran en contacto, ¿qué pasa? Bueno, las interacciones, son generalmente caóticas, pasa como pasa con cualquier cosa, de diferente temperatura, el magma más frío, más caliente, se enfría, el magma más frío, se calienta, cuando el magma más frío, el más caliente, se enfría, genera textura, también demostrado, por trabajos experimentales, de Shea y Hammer, de cristalización, de microlitos, como podemos observar, en esta foto, o acá, en una foto, de más detalle, esta textura, puede reflejar, diferente grado, de contraste térmico, el máximo grado, de contraste, genera la textura, que se llama, dictita axítica, donde, los cristales del vidrio, están en contacto, uno con el otro, de forma reticulada denso, bueno, no es este el caso, para este tipo de textura, la dictita axítica, hay un trabajo experimentale, como lo de, no me acuerdo, si Shea y Hammer, o Humsey Gard, no me acuerdo, en ese momento, necesitan, un contraste térmico, mayor de 150 grados, en el enclave negro, no, observe esta textura, imagina que entonces, el contraste térmico, fuera menor, de 150 grados, y si considero, la temperatura, de intrusión del magma, formador del enclave negro, cosa que se puede discutir, o que se puede jugar, pero como la de los dos piroxenos, alrededor de 1000 grados, y la temperatura, de un piroxeno líquido, o la temperatura más baja, de los dos espados, de la poma blanca, veo que esencialmente, ese contraste, siempre es menor de 150, alrededor de 80, 100 grados, entonces, la textura del vidro, y los cálculos termomaléticos, están bastante de acuerdo, desde ese punto de vista, ahora mi pregunta fue, también, es posible que haya pasado, una mezcla física, es decir, la formación de producto híbrido, yo he pensado que sí, siguiendo diferentes evidencias, primero, la composición de la poma belge, que son más, menos ricas en sílice, que tienen también más, pueden tener, por ejemplo, esos microlitos, de plazo glasa, y anfibol, y si vemos esta textura, del enclave, es compatible, el alquil no piroxeno, con baja variación química, entre las zonas de diferente color, con un reequilibrio, de esos minerales, en un ambiente diferente, de lo que se formaron, es decir, esto forma, ese piroxeno, en profundidad, estaciona el magma, que lo contiene, en otro ambiente, más frío, más superficial, y empieza a desequilibrar, el cristal, esa textura, de reacción, digamos, de corona, de reacción, de anfibol, en los máficos, está relacionada, sea, al estacionamiento, del cristal, como el que no piroxeno, en otro ambiente, sea mezcla de magma, un trabajo experimental, de Coombs y Gartner, del 2003, entonces, estuve ahí dudando, claramente, si estos minerales, están contenidos, en un enclave enfriado, es decir, en un material, que cuando se enfría, se hace más sólido, es más coeso, es más probable, que esa textura, refleje, un estacionamiento, del mineral, en condiciones diferentes, de su formación, y no, la mezcla de magma, porque ese material, previene, futuros eventos de mezcla, por cuanto, una vez que este material, sólido, queda en la cámara magmática, biolítica, representada acá en verde, como el magma formador, de la pome blanca, ese material, puede empezar a romperse, a desmembrarse, como vemos, un poquito, en lo que son, las pome bandeadas, con esa banda, que se están rompiendo, entonces, eso, desmembramiento, y el siguiente de absorción, puede generar, producto de composición, híbrida, localmente, que no es un proceso, petrogenéticamente, muy importante, que serían representados, por la pome beige, donde vemos, que, por ejemplo, la composición de la fase vitrea, es similar, en parte a las dos enclaves, en parte a las de la pome blanca, si esta textura del vidrio, representa enfriamiento, yo veo, anfibos, placho glasa, y magnetita, puede entonces, pensar, que los enclaves, marrones, que son, que tienen una textura, un tamaño, de los cristales, mayores, que los del enclave negro, puedan también, reflejar, cristalización, con un contraste térmico, menor, que el magma formador, del enclave negro, entonces, representar, una segunda recarga, de magma, ¿por qué? Porque el sistema, ya ha sido previamente, calentado, por el magma formador, del enclave negro, de vuelta, si considero, la dimensión, de los cristales, puedo imaginar, que, además que esto, el magma formador, del enclave marrón, es, lógicamente, muy similar, o sea, puedo pensar, que este enclave, se generaron, por el mismo magma, pero, si hay una diferencia, en el tamaño, de los cristales, es probable, que haya una diferencia, en el grado, de cristalización, entonces, imaginé, un enclave fino, que representa, un poco, el borde, casi un borde, de enfriamiento, de esta segunda intrusión, porque, más allá, que ese ambiente, estaba previamente, calentado, siempre está más frío, del magma, que se intrusce, estando en el borde, está más en contacto, con condiciones más frías, y genera, una asociación, esencialmente, submilimétrica, mientras que, en la parte interior, de la intrusión, el amarillo, se forman cristales, más grandes, también, con textura, glómero porfírica, más abundante, evidente, esto quizá, podría también, explicar la presencia, de la asociación, en el anfibio, lo cristal en el fin, que está en esa parte roca, está más expuesto, a la condición, más fría, digamos, y tende a desequilibrarse, respecto a lo que son, los enclave, gruesos, donde los anfiboles, no tienen asociación, y donde también, se encuentran, texturas de glómero, también, macroscópica, entonces, una vez que yo, esa situación, ya he recargado, la cámara, la he activado, y observo la erupción, si en esa fase, hay erupción, claramente, eso se mezcla, todo en el conducto, de forma caótica, y voy a encontrar, un clasto, como esto, donde veo, la pomes beige, un bordecito, de enclave fino, que es esa parte roja, y la parte más interior, más gruesa, del enclave, marrón grueso, esa es un poco, la historia, que se reconstruyó, en el paper, que estaba intitulado, al comienzo, segunda parte, de la discusión, vamos a ampliar la mirada, a la que el contexto, más general, de San Buenaventura, considerando, los datos, y la información, recolectada, de la literatura, algunos trabajos, experimentales, sobre la génesis, de magma, en el ambiente de arco, como el de Dufet y Berganz, y sobre el comportamiento, del sistema magmático, en la corteza, y los trabajos geofísicos, de la zona, sobre todo, los de Del Petal, el que, propone, la presencia, en la base, de la corteza, inferior, en la zona, de San Buenaventura, del Cerro Blanco, de un reservorio, tipo más, que, en el castellano, es, como, zona de mezcla, asimilación, almacenamiento, y homogenización, son reservorio complejo, característico, también, de otra zona de arco, entonces, la finalidad, de esto, considerando, también, el elevado espesor cortical, de la zona, de esa zona del plató, fue tratar de, unir, unificar, lo que son, los procesos volcánicos, que yo veo en la superficie, que también, están muy estudiados, a nivel de vulcanología física, de esterografía, estilo reactivo, características de los depósitos, con lo que son, los procesos magmáticos, profundos, que sí, puedo ver, de la roca volcánica, pero, es una visión, más indirecta, digamos, entonces, uniendo, como repito, de vuelta, la geofísica, algunos trabajos, algunos, esos son los ejemplos, trabajos experimentales, los cálculos, de termorometría, el fraccionamiento, que se hicieron, de generar un modelo, que acá, es simplificado, cinco fases, que explique, apunto esto, relación magmatismo, vulcanismo. Ahora, como hemos visto, ya en el campo, de la piedra pomes, a diferente escala, si yo, un magma caliente, lo intruso, y lo pongo en contacto, con algo más frío, se enfría, y cristaliza. Bueno, a diferente escala, me puedo imaginar, que la primera roca, que se forman, es decir, cuando el sistema magmático, no había, recién arrancado, no había un sistema magmático previo, entonces, el primer magma, que se intrusa, en la base de la corteza, encuentra roca más fría, y tiende, a enfriarse, a cristalizar, cuando un magma, se enfría, y cristaliza, algunos cristales, digamos, se sedimentan, y el líquido, segregado, de composición diferente, del magma inicial, asciende hacia el nivel de superficie. Condiciones más frías de la corteza, elevada condición de fraccionamiento, y de hecho, la hidroritana agua negra, la primera que se emplazan, son muy evolucionadas, como hemos visto, del diagrama Tass, o del nanomare de oro, o del siempre contenido en sílice. Barométricamente, esa erorita, hemos visto que, no quedan muy, digamos, limitada barométricamente, que es la incertidumbre, también por lo que son los errores, relativo a los métodos barométricos, seguramente, un poquito menos eficientes, de la termometría, pero se remarca, la temperatura, de saturador en el circón, la mínima calculada, y la mínima calculada, de los dos espados, alrededor de 680 grados. Entonces, si yo de esta situación, sigo aportando magma, sigo calentando, la roca de la corteza, que me tengo que esperar, que baja el grado de fraccionamiento de los productos, y de hecho, sigue el mar del vulcanismo, con la emisión de roca, que son las de rincón, menos evolucionada, más allá del grado de fraccionamiento, tiene un poquito menos sílice, una anomala de ropa, y menos marcada, está más rica en calcio. Es decir, estoy avanzando, en la fase de construcción, de este reservorio profundo, que va calentando el ambiente, y va a llegar a la superficie, diferenciándose un poquito menos, y dando producto, probablemente más caliente, porque si yo considero, los dos mismos métodos, para agua negra, la temperatura mínima, de saturación en circón, en 80 grados más alta, de aquella de agua negra, y también la de dos espadas, casi 50, un poquito más, 50 grados, un poquito menos, de 50 grados mayor, de la calculada para agua negra. Entonces, estoy reconociendo un trend, de calentamiento de la corteza, disminución del grado de evolución, de los productos, y si sigo ese trend, y sigo agregando magma, desde el manto, me tengo entonces, que esperar corteza más caliente, y una disminución, del grado de fraccionamiento, y de hecho, casi coincidente con la actividad de rincón, arranca el vulcanismo, de larga duración de la usada, donde veo, roca esencialmente intermedia, entonces que representa, un menor grado de diferenciación, de los magmas, y sobre todo, un estilo volcánico, y magmático, de larga duración, que también, para el otro sistema similar, ha sido interpretado, como la zona estable, en el reservorio tipo más, que brinda magma al sistema, hacia la zona más superficiale, de forma constante, y que permite también, al sistema de alimentación, de la corteza media superior, de crecer, en parte como vemos, ya de los resultados barométricos, que seguramente se pueden discutir, y también por la presencia de eso, evidente y abundante, de textura de desequilibrio, y de glomérulos cristales, ¿por qué? Porque cada vez que yo, cristalizo el magma, acumulo cristales, acumulo cristales, y el magma que viene después, intruye en ese material, cristalino acumulado, lo rompe, lo erosiona, y va incorporando, los cristales viejos, en el magma nuevo, entonces eso ya está hablando que, es compleja la cuestión, también, el reconocerlo, que son fenocristales, y anticristales, o sea, cristales cristales, antes incorporados, en el magma nuevo, pero sí, hay trabajo como lo de Walker Jr., que esencialmente, da un valor, también, a una presión elevada, de un anticristal, que te está hablando, esencialmente, de un sistema, que está siendo, verticalmente, más extenso, y más complejo, también, acá se podría dividir, quizá lo vemos un cachito después, pero, entre las dos fases, porque, más allá que no hay, una caracterización completa, termobarométrica, de las dos fases, para comparar, pero si yo considero, el número de magnesio, de los minerales máficos, o, sobre todo, la aparición de olivino, en la fase, segunda, de la hujada, puedo imaginar, como ese trend, de disminución de la sílice, de aumento de la maficidad, para así decirlo, del sistema, sigue, de forma continua, en lo que hemos visto, agua negra, rincón, la hujada uno, y la hujada dos, ahora, si yo, en esa situación, caliento, sigo calentando la corteza, doy un aporte, magmático más, que me tengo que esperar, que vuelva a bajar, la diferenciación, el contenido de sílice, esencialmente, de la roca volcánica, de hecho, tengo un pulso máfico, con una lava en la cordillera, y también, el pico máfico, cuaternado, en ruedas de dores, donde yo, finalmente, digo, finalmente, los productos emitidos, son similares, a lo que son, el magma, que yo puedo considerar, más cercano, al magma parental, si sigo bajando, un cachito más, el grado de evolución, en continuidad, con ese trend, y aumento también, un poco, la temperatura, del sistema, como se ve, por ejemplo, del olivino líquido, que es más elevado, de la que, la temperatura, si considero la media, hay 80 grados, de diferencia, como que, es mayor del error, es decir, sigo aumentando, aún más la recarga, ya vengo calentando, mucho la corteza, y, logro, eructar, un magma, más, un poquito más, primitivo, todavía, de lo que era la usada, ahora, acá la emisión, a nivel de volumen, muy baja, yo imaginé, una situación, donde la corteza, ya se viene calentando, desde, varios millones de años, ya, y en esos millones de años, sigo acumulando, cristales, y, haciendo un sistema, magmático, vertical, complejo, entonces, de alguna forma, esto, tiende a favorecer, el crecimiento, profundo, de la raíz del reservorio, respecto a, su, al ascenso del magma, porque hay mucha discontinuidad, reológica, y también, una, una condición, reológica, de la corteza, quizá más útil, que se, se banca más, el magma, con la deformación, y le impide, subir, ahora, yo acá, tengo dos, dos caminos, o sigo metiendo el magma, bajar todavía el grado de fraccionamiento, es como difícil, yo creo que, que el sistema ya no da más, llega a su, su pico de maduración, y de hecho, vuelven a aparecer, después de un tiempo, lo que son, rocas más evolucionadas, que es la del complejo volcánico, Cerro Blanco, que quiere decir, si seguimos el tren, que hemos seguido hasta ahora, la roca más fría, favorece, el producto más evolucionado, entonces, yo, yo, y no solo yo, porque, esto no puedo hablar, en primera persona, de verdad, hemos imaginado, una situación, en que, voy apagando, entre comillas, el motor, decir, voy a bajar, progresivamente, la tasa de recarga, desde el reservorio profundo, entonces, progresivamente, aumentaré, disminuiré, la que la temperatura, de la roca de Jaja, favoreciendo, entonces, el retorno, la vuelta, de producto volcánico, altamente diferenciado, que es la de Barranca Blanca, Campo de la Piedra Gómez, y Cerro Blanco, ahora, estos productos, hemos visto, que son geoquímicamente, muy similares, a la enimbrita, más vieja, pero, quiero remarcar, que, es diferente, ya el sistema, el sistema, evolucionado, se ha hecho, más complejo, más grande, se ha movido, máficamente, hacia arriba, y, por eso, en el campo, de la Verapoma, o sea, en el complejo, Cerro Blanco, considerado, en su conjunto, tengo en clave, cosa que, en la enimbrita inicial, no tengo, porque había condiciones, más frías, y el magma máfico, probablemente, no llegaba, a cargar, los sistemas superficiales, otra diferencia importante, es la secuencia, si hemos visto, que de agua negra, a rincón, yo voy, disminuyendo, el grado de silice, acá, yo voy aumentando, con el tiempo, el grado de silice, contemporáneamente, disminuyendo, la temperatura, porque, una secuencia inversa, porque al comienzo, tengo roca fría, y voy calientando, mientras que acá, tengo roca caliente, o calientada, y la voy enfriando, entonces, el campo de la Verapoma, que es precedente, al cero blanco, la fase final, es un poquito, más caliente, considerando, dos métodos iguales, la temperatura, de saturación, del cico, y de los pares, magnitud y del menita, respecto al cero blanco, es decir, tengo una secuencia invertida, respecto a la del comienzo, voy enfriando el sistema, es decir, se va apagando, la recarga máfica, empieza a bajar, de intensidad, esa figura, que propongo en nueva, la hice hace pocos días, y como la hice proponer, como resumen, para que sea, un poquito más claro, vemos entonces, como desde agua negra, hacia el magmatismo máfico, pasando por la Oshada, hay un aumento, de los aportes magmáticos, profundos, una disminución, en el grado de silice, de la que son la vulcanita, es una evolución, del reservorio más profundo, que va del incipiente, la fase de construcción, y maturación, y el pico de la maturación, cuando eructo cosas máficas, después, bajo la cantidad de recarga, vuelvo a enfriar, progresivamente la roca, y a tener un nuevo, la nueva emisión, de roca, geoquímicamente, diferenciada, y similares a la primera, pero en el sentido inverso, esto, entonces, el complejo volcánico, cero blanco, me puede, desde este punto de vista, representar, el final, de ese ciclo magmático, quizá, un nuevo inicio, a nivel de riesgo volcánico, ojalá que no, pero, no se sabe, y eso es un poco, el modelo final, que propuse, en un paper, que está ya, en revisión, enviado a International Geology Review, interesantemente, esa secuencia, es muy similar, a la que se ha observado, observado, por dicho aceptar, 2006-2002, en el complejo volcánico, cuanto falla, por cuanto, la interpretación, donde vemos que hay, emisión de roca, aerolítica, que preceden, y siguen, a la emisión, a lo largo del tiempo, de roca efusiva, de composición intermedia, es decir, una secuencia, por lo menos comparable, por cuanto, hay alguna diferencia, no muy grande, y también hay diferencia, en la que la interpretación, petrogenética, Richard Sertal, divide, por ejemplo, la riolita más antigua, que tiene alta relación, toro-serio, y baja relación, circónio-niopio, comparablemente, a la que son la roca, de cerro blanco, y agua negra, como producto, de fusión, de la corteza, o sea, completamente, el opuesto, de lo que hemos propuesto, nosotros, al comienzo, del sistema magmático, para mí, es más, también coherente, con los trabajos experimentales, esperarme más fraccionamiento, respecto a fusión, de la corteza, seguramente, las características, radiogénicas, de la roca, de complejo antofagia, en gris, indican, más aporte cortical, me parece, que en esa zona, debajo de la antofagia, hay un espesor cortical, quizá un poquito mayor, pero bueno, considerando, que la relación, toro-serio, para nuestra roca, son más elevadas, me parece, que eso puede indicar, un fraccionamiento, de algún mineral, eso para decir, también, que, quedan abiertas, pregunta, sobre la inimbrita, me evolucionada, del cerro blanco, y de agua negra, falta terminar, la caracterización, isofóbica, de la roca, más antigua, para poder, comparar, de forma, más completa, ese trabajo, esa buena ventura, y antofagia, y también, comparar, estos dos sistemas, magmáticos, que por lo menos, a nivel de secuencia, vulcánica, son similares, con otro sistema, magmático, de larga duración, del plató, en ese caso, de la pura nor, el de agua al quincha, que, además de ser caracterizado, como un sistema, de flujo estacionario, que tiene una duración, de cerca nueve, diez millones de años, evoluciona, y madura, térmicamente, y composicionalmente, hacia condiciones, más dasípicas, es decir, el contrario, de lo que, te ha propuesto, y que se observa, en San Buenaventura, trabajo reciente, de eso, para la riolita Cerro Blanco, de decir, Betal 2022, propone, como esta, riolita, puede ser el producto, del fraccionamiento, de un magma, ya riolítico, como lo del campo, de la piedra Pómez, y una contaminación, productiva, con, o roca, alguna roca, del avanzamiento, o con, alguno, acumulado, cristalino viejo, propuesto, como lo de la, en Ingrita, o similar, a la Ingrita Galá, bueno, de todas formas, lo que me, quiero hacer, y voy a tratar de hacer, es completar, la caracterización isotópica, de la, 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 con la Ingrita, con agua negra, para, eh, hacer una, una comparación, más completa, y, y, poder discutir, también, más detalladamente, la, 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 consecuencia geodinámica, y, yo creo que, ya estamos en las conclusiones, como el sistema, complejo Cerro Blanco, constituido por presencia de magma, cercano del tempo, obviamente, comagmático, pero con carácterística petrografica, geochímica, isotópica, tan compleja, se diferencia, sobre todo, diferencia importante, de los parámetros físicos, preeructivos, sobre todo, de los magma, digamos, involucrados, en la erupción piniana, formadora de caldera, más caliente, en el caso del campo de la Piedra Boven, relativamente, en el frío, para la última violeta del Cerro Blanco. Ese sistema, en su complejo, representa la última fase, de un ciclo magmático, de larga duración, donde se ha generado, una secuencia volcánica, relacionada al desarrollo, de un reservorio tipo MASH, en la corteza profunda, evidenciado por la geofísica, de hoy en el día, y un sistema magmático, complejo, y que se va haciendo, más complejo, en el tiempo. Esa evolución, la evolución del mismo sistema, está representada, por fase de aumento, de los aportes magmáticos, profundos, que coinciden, con un aumento, de la temperatura magmática, y una disminución, progresiva, del grado de diferenciación, hasta que el sistema, se va apagando, y aparece, en la roca del complejo, Cerro Blanco, que representa, un punto de la fase, aquí quedó menguante, capaz que no es una palabra, pero bueno, en disminución, de actividad, que se caracteriza, por una secuencia inversa, disminución, de la temperatura, y un aumento, del grado de diferenciación, de los productos volcánicos, y con esto, yo agradezco a todos, y todas, por la atención, la paciencia, y se termina la presentación. Espero que se haya escuchado bien. Sí, totalmente. Ah, bien, menos mal. Sí, muy bien. Bien, me alegro, porque si no, estaba una hora hablando solo, era un problema. No veo. Ahora sí lo veo. Bien. Arriba está el ícono, para dejar de compartir pantalla. No sé, sigo compartiendo. Así está bien. bien. perfecto. Bien. Ahora es 15, menos, bien. Bien, Lorenzo. No hay más. Necesito un asado de larga duración, como el San Buenaventura. Es el Cerro Blanco, no me han asado nosotros. No, está bien. Es verdad que ahora, seguramente, los miembros del tribunal, tendrán, algunas. Y, como era la, viene ya la pregunta, o era después, no me acuerdo la secuencia. No, ahora. Bien. ¿Quién empieza? Empezamos. 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 Bueno, dale. Quedó el Pablo por el último. Bueno, Lorenzo, la verdad que, quiero felicitarte, es impresionante, el trabajo que hiciste. Gracias. La presentación clarísima, me aclaró algunas dudas, que todavía tenía. Durante la lectura de tu tesis, yo he aprendido bastante. Sí, es así. Y es, sí, quiero destacar todo el trabajo que se demuestra, y, y sobre todo, digamos, destacar el hecho de que tenías un montón de datos, de química mineral, sobre todo, demasiados datos, quizás, que hacen muy complejo después integrarlos para, para llegar a un, a un resultado bueno, como el que obtuviste vos. Sí, seguramente. Así que, que yo ahí veo una gran complejidad que, que pudiste superar muy bien. Y, y además, se suma el tema de, tener que hacer una tesis en otro idioma, y, y en una región que no conocías previamente. así que, que, que bueno, quiero, quiero, quiero felicitarte. Te agradezco mucho. Me gustó mucho. Y bueno, por ahí, te hago un par de preguntas que, que un poco las hemos hablado, tuviste una gran disposición a, a juntarnos un poco antes, a discutir algunas cosas, pero, pero bueno, por ahí, eh, alguna cosita, te pregunto. Por supuesto. Y, bueno, en particular, digamos, cuando vos usás, eh, los, los test de equilibrio de plagioclasa, y líquido, para estimar algunos parámetros intensivos, vos utilizaste un test que se, que se usa mucho, que es el de Putirca, y después utilizaste, eh, otro test, filtrando estos datos. Sí. Que es el de, el de Namuron del 2012. Eh, y la pregunta ahí es, ¿por qué pensás que la aplicación de este test es adecuada? Si la fórmula de, de Namur, digamos, este test está, eh, formulado para fundidos que son anidros, y que se equilibran a bajas presiones, cuando muchos de los datos que vos tenés, indican, después, más o menos, que no son del todo anidros, y, y también algunos resultados de plagioclasa líquido, te indican, eh, equilibrios a presiones. Sí, sí. A profundidad. Esto de los magma anidros, sí, me parecía que los resultados del ligrómetro, daban, un resultado bastante anidro. Eso de la presión, de baja presión, eh, me lo perdí, digamos, no era algo que tenía claro. Y, quise aplicar ese método, uno, porque, bueno, por la complejidad textural, de la plagioclasa, y, también, para filtrar algunos datos, que sí, pasaban el test del coeficiente de intercambio, que, pero, daban un resultado, sobre todo barométricamente, muy ilógico, y que yo no, no lograba explicar. Entonces, quise dar un segundo filtro, y de hecho, algunos datos que no tenían mucho sentido, propio geológico, fueron cortados con ese método. pero, lo de la presión baja, eh, levanto las manos, y, no, es algo que, que me perdí, Entonces, quizás valdría para el campo de la piedra Pómez, en realidad, eso, la primera vez que lucé, por el, el campo de la piedra Pómez, y, técnicamente, la plagioclasa de los enclave, da un micrómetro bajo, y, también, da una presión, como hemos visto, en el enclave marrón, elevada, y, una presión, relativamente superficial, así como la riolita, entonces, quizás que en este caso, por, por lo menos, por el campo de la piedra Pómez, eso podía funcionar, menos, seguramente, para la roca máfica intermedia, de la ullada, que dan, sí, con posición anidra, pero una plagioclasa, que hemos visto, como da un rango de presión, generalmente, amplio, pero, sí, generalmente elevado, y esto, bueno, ya me prepararé, para, si, si llegan las revisiones, ya tengo, ya sé que me van a dar. No, bueno, quizás, quizás, luego, Namur, o algún otro, llega a formular, algún otro test, que, que más o menos, coincida con esto, para, para fundidos, que no tuviera baja presión, podría ser un caso, después, bueno, en parte, en la exposición, ya hablaste un poco, del tema, de que el modelamiento, de cristalización fraccionada, para el caso de Agua Negra, y Cerro Blanco, no parece, al menos gráficamente, sí, sí, en todo, digamos, indicado, y, y mi pregunta es, si vos pensás, que aplicando modelos de AFC, quizás, con, con recarga, eh, o no, eh, podrías llegar a obtener resultados, sí, 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 probablemente, sí, yo, esa parte, que nació, en la pandemia, en la última fase, y, con mi conocimiento, aclaro que ese modelo, yo colaboré con otra persona, donde trabajamos, a full, no por mucho tiempo, pero muy intensamente, y me quedé contento con eso, en parte por los tiempos, en parte porque, sobre todo lo que era el manuscrito, de que he mostrado, ya no entraba ni una palabra más, entonces, yo he tratado de defender diciendo, lo que he visto con el AFC, que si no, si no tengo un conjunto mineral, por lo menos, una idea aproximativa, de, qué mineral, fracciona ni cuánto, el AFC, no, no, me podía salir, esencialmente, cualquier cosa, en base a, entonces, dije, bueno, si yo logro obtener, un modelo, básico, sobre todo, considerando, lo que son, los elementos mayoritarios, y los minerales, contenidos, en el magma, y de ahí, eso me va a consentir, de tener, por lo menos, de poner un número, a lo que es, el grado de diferenciación, que yo, tecnicamente, ya veo con el contenido en silice, y, pero, sí, me va a servir de base, para después probar el F6, con la recarga, sobre todo, y, bueno, ya hemos visto que el trabajo que salieron, una vez que yo, incorporé también, los datos de San Buenaventura, ahí, con mi isotopo, me quedaba corto, es decir, si quiero publicarlo ahora, considerando también, los trabajos que salieron, recientemente, necesito, terminar, de completar, el set de datos isotópicos, y de ahí, me gustaría, sí, meter más, también para aprender, porque, son, seguramente, la parte, entre, lo que yo estuve estudiando, en estos años, es la parte que más, me cuesta, seguramente, entonces, voy a tratar de conseguir esos datos, y ver, de afinar, este aspecto, pedrogenético, relativo, al olor de la corteza, lo que sí, bueno, el pebe que salieron, vimos como esa contaminación, por lo menos, en el cerro blanco, casi, digamos, preeructiva, a nivel pedrogenético, quizás, no es el proceso más importante, pero sí, termina, cambiando mucho, la química, la isotopía del magma, entonces, es claro, y yo, en ese manuscrito, traté de dejar la puerta abierta, y después vamos a ver qué sale, está bien, bueno, yo, con estas dos preguntas, creo que, que es suficiente, dejo lugar al resto del tribunal, y vuelvo a felicitarte, la verdad, gracias, te agradezco mucho, te agradezco mucho, gracias, antes, gracias, antes de pasar a la siguiente pregunta, si alguien, en el chat de YouTube, que hay bastante gente conectada, quiere hacer una pregunta, que la escriba, después de, de que los miembros del tribunal, hagan sus preguntas, las podemos transmitir a Lorenzo, ¿sí? No, pero después, seguimos con el tribunal, así, sí, sí, está claro, bueno, seguí a Eugenio, porque ya me dejaron, para el final, así que, bueno, vos cerrás, este, bueno, yo, no sé por qué, qué creerás, bueno, yo coincido con Silvina, realmente, se ve, un cúmulo de trabajo, enorme, sobre todo, en lo que, es la parte de, microanálisis, este, es, es un aporte, fundamental, para entender, los aspectos de petrogénesis, que, que uno, intenta, abordar, realmente, muy bueno el tratamiento, la evaluación, de, del posible, valor, que tengan, esas, determinaciones, de presión y temperatura, no, de equilibrios, en un sistema, tan complejo, con, tantos cambios, y, con tantas, aperturas, y cierres, posibles, en esos sistemas, ¿no es cierto?, te hará, un, un rango, muy grande, de valores, y, digamos, poder, despejar, la paja del trigo, es muy difícil, ¿no? Sí, no, no la despejé, solo, hubiese quedado, ahí, buscando, buscando, sí, este, no obstante, seguís teniendo, sobre todo, lo que es presión, ¿no es cierto?, temperatura, tenés mejores datos, pero en presión, tenés una calidad, muy grande, y, una de las cosas, que me llamó, es decir, viendo, coincido con, lo que hizo Silvia, que al verla, el relato, de la presentación, se me aclararon, muchos aspectos, pero me llamó la atención, que en el, en el último, imagen, ¿no es cierto?, donde, ponés, el cartón, de lo que es, la reconstrucción, esta vuelta, pusiste, uno distinto, al que presentaste, en el manuscrito, es decir, porque en el manuscrito, el último cartón, era, que empezabas, con un mojo, poco profundo, eso cambió, sí, sí, esto, esto cambió, ¿por qué?, ¿mata de qué?, fue el, el camino, que refleja, la discusión, que hicimos, para no explicar, toda la etapa, la primera idea, es que, quizás, no había, leído bien, la que es la bibliografía, pensando que, el, el engrosamiento, cortical, de esa zona, de alguna forma, iba de la mano, con el, el aumento, del tamaño, del espesor, de ese sistema, desde la parte profunda, al superficial, y así quedó, en la tesis, después, también, estudiando, y charlando, también, con Silvina, y vi, como que, al final, el engrosamiento, principal, es la 10 millones de años, entonces, todas mis rocas, están posteriores, y, también, mirando, un poquito, más finamente, el trabajo, de Delpi, donde pone, el límite, del mojo, al final, decidí, cambiarlo, también, para el manuscrito, pero, sí, es, es algo, que quedó, un poco, un poco coherente, que en la tesis, ya estaba, digamos, pero, sí, yo creo que así, es un poquito, más, más coherente, de lo que había puesto, porque, había mucha variación, y no, yo creo que así, está mejor, pero, bueno, es algo, que se ha discutido, mucho, entre otro aspecto, del, de la misma secuencia, entonces, yo sé que hay, un punto abierto, tendría que haber, una buena correspondencia, con la historia, de la formación, del antiplano, sí, claro, entonces, sí, el evento mayor, de los 10 millones de años, es precedente, después, lo que es, el desarrollo, de ese vulcanismo, cuando lo vi, la primera vez, me hice esa pregunta, no, este, pero, pero veo que lo has corregido, sí, 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 me parece más coherente, bueno, yo, por mi parte, te agradezco, más preguntas, gracias, gracias, bueno, parece, me toca a mí, bueno, Lorenzo, por supuesto, felicitarte, gracias, a vos, a los chicos, ahí, al chino, y a Tato, han hecho un trabajo excelente, quiero destacar, lo, lo importante, que es, que este trabajo, se ha generado, fundamentalmente, con técnicas analíticas, realizadas en el país, o sea, es muy, muy llamativo, muy, muy bueno, muy esperanzador, esperemos, justamente, que la micro sonda, vuelva a funcionar, a pleno, porque has demostrado, que, que, se pueden generar, productos, este, del mismo nivel, que pueden generarse, en cualquier, cualquier centro, científico del mundo, este, estamos muy mal acostumbrados, a, a, a necesitar, digamos, de ese tipo, de apoyo, bueno, porque es natural, por nuestras carencias, pero, eh, destaco eso, no, la cantidad de datos, que se han sacado, en el país, y, la calidad de esos datos, y, y lo bien, que lo has trabajado, gracias, lo complejo, que ha sido, yo me hubiese ahorrado, digamos, la mitad, de la tesis, yo no hubiese sido, tan cruel, como tus directores, que te hicieron, trabajar, se hacen, no se hacen cargos, este, pero bueno, este, tengo, si, si, vamos a ir a discutir, todas las preguntas, que tengo, vamos hasta las 20, 30, más o menos, no, no va a haber tiempo, sí, destacar algunas cositas, este, y preguntarte, ¿no? Y, tu modelo, no lo, no lo, no sé por qué no lo tocaste, en la presentación, digamos, lo que respecta, estrictamente, al Cerro Blanco, y al complejo, del Carico Cerro Blanco, porque para mí, ahí hay, hay como una, una diferencia, entre tus resultados, y el último paper, acerca del Cerro Blanco, en cuanto, a la geometría, del reservorio, y de tus resultados, dice, tus resultados, particularmente, para lo que es la erupción, Cerro Blanco, o el magma, Cerro Blanco, digamos, el último, muestran presiones, mucho, consistentemente, más bajas, también, que tenés menos barómetros, ¿no? Este, pero más bajas, que lo que es el campo de la piedra Pómez, que parece ser un poco más variable, sin embargo, bueno, en el modelo de Silva, se plantea el mismo tipo de reservorio, el mismo tipo de erupción, colectando magmas, de múltiples profundidades, este, en ambas erupciones, y quería saber, ¿qué pensás vos? Sí, yo, mira, bueno, más allá que este paper, es una historia larga, yo estoy, pero no estoy, es un estar de mentira, yo había tenido, yo había hecho los cálculos, porque sinceramente, esta erupción, se basó mucho en lo que es el barómetro, basado en la composición del video, en el diagrama ternario, y yo lo había hecho a su tiempo, tenía estos datos, para el campo de la piedra Pómez, Cerro Blanco, y no sé qué he pensado en este momento, como que no veía mucho trabajo, donde se utilizaba, y quizás no le di bola, porque trabajándolo un poquito más, quisiera, sobre todo para el Cerro Blanco, que está flojo de barometría, pero sí, considerando también, la parte pedogenética, si el magma del Cerro Blanco, se forma de una violita previa, tipo CPP, que yo siempre, imaginé, por lo menos la base, de ese reservorio, como donde veo, más interacción con los magmas, entonces me imaginé, un campo de la piedra Pómez, que constituye, la base de ese reservorio, de la corteza superficial, y para el Cerro Blanco, yo no he considerado, la evolución, porque me faltaban datos, porque había, la prueba que había hecho, de producir el Cerro Blanco, del campo de la piedra Pómez, estaba floja, pero sí, siempre he imaginado, la barometría de la anfípola, la termometría, como condiciones productivas, es decir, como, será un poco esa parte, de decir, quizás que viene de abajo abajo, y simplemente compararlo, que es la fase más cercana, a la previa, previa a la erupción, digamos, eso es, también contaba mucho, en un estudio, que se iba a hacer, de Circones, isotópico, y geoquímico, del Cerro Blanco, y del campo de la piedra Pómez, como que era mi plan B, para discutir más esta parte, que no se pudo más hacer, entonces, es la parte donde yo sé, que quedó, quedó un poquito más descubierta, y, y también yo, quizás no hubiera sonado mucho, me quedé contento, considerando un poco el conjunto, y, pero sí, yo, después de la revisión, y de todo, sé que, si hubiese considerado, esos datos de vidrio, probablemente, hubiese podido, que ya lo hice, como hace, ya años, han pasado años, de ese gráfico, hubiese podido hacer, más consideraciones, desde ese punto de vista, seguramente, ese paper, después, te explico otra vez, más yo menos lo veo, mejor estoy, digamos, eso para, si es verdad. No, 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 pero yo quería saber, más o menos, qué pensabas vos, porque los resultados, me parece más, me parece más, digamos, claro, sí, pero no son resultados, no creo que, el febre, el febre, el febre, el opaco, ese tipo de termometría, más barometría del vidrio, donde ves, esencialmente, que la composición, el vidrio, sí, tiene un sistema, programático, eso sí, tiene una distribución, que claramente, arranca del, que en realidad, para validarse, bueno, justamente, era otro, 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 otro aspecto, era, no, ni siquiera, es una, ni siquiera, es una pregunta, es como una, una especie de reflexión, ¿no? Sí. Lo necesario, que sería, realmente, precisar, el contenido volátil, no solamente, de agua, sino del CO2, dado que, dado que, un sistema, con mucha, con mucho antecedente, digamos así, máfico, ¿no? Mantélico, que debe estar cargado, el CO2, con sistemas, un sistema que se está mezclando, o recargando, con magmas más máficos, que pueden aportar, yo creo que, por lo que vos mostraste, las temperaturas, digamos, en la recarga, no, no debe tener, tanto rol, desde el punto de vista térmico, como si en el aporte, posiblemente, volátiles, y considerar el CO2, la verdad, que el Cerro Blanco, en ese sentido, todavía está, está rengo, digamos, ¿no? porque hay un rango, hay un rango tan grande, dentro de los melting solutions, que hay ya conocido, pero que en realidad es un resumen, ¿no es cierto? Uno no sabe muy bien, qué, qué, qué estudio petrológico, tienen esas inclusiones, no lo conocemos, digamos, un resumen, uno no lo puede saber, pero hay un rango, extremadamente grande, de contenido de agua, y no sabemos, demasiado, del contenido del CO2, que puede tener ese sitio, y que evidentemente, debe haber jugado, un rol importante, el CO2, como muy poquito, juega un rol importante, en la eructividad, digamos, de un match, ¿no? Y si uno aporta, aporta ese poquito, durante el evento de mezcla, que al parecer, no tiene un gran, un gran desarrollo, pero puede tener un, un impacto fuerte, si es que, desde el punto de vista, de los volátiles, hay un aporte, porque se ve que, desde el punto de vista térmico, no hay un gran, rejuvenecimiento del sistema, los sistemas, son, riolitas súper calientes, por sí, nomás, ¿no? Según los cálculos, que vos, las estimaciones, temperaturas, que sí. Sí, 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 bueno, esos datos de agua, sobre todo los extremos, que llegan hasta 8%, no lo, no lo imagino, no conozco, una parte de 10 agua, me parece como, muy rara, no, no me suena, pero no, no soy el más experto, de esta, de esto, con consideraciones, pero sí, seguramente estaría bien, también considerando, un contexto caldérico, donde hay estrés, volcán o tectónico, complejo, interacción entre magma, la estructura de los más cristalinos, por ejemplo, creo, no presenté la, o la biotita, pero sí, hay biotitas del cerro blanco, y son igual al campo de la piedra pome, entonces se puede presentar artes cristales, es decir, son dinámicas complejas, mucho más complejas, de otros sistemas magmáticos, que yo he estudiado, o estoy estudiando, donde veo una distribución, más homogénea, o por lo menos, más identificable, de la población cristalina, de los glomérulos, y, es decir, seguramente desde este punto de vista, es un sistema complejo, yo hice, repito lo que pude, y, pero sí, me parece muy interesante, ese comentario, y, ojalá que, se pueda seguir, con este estudio, sobre eso, de la CO2, habíamos armado algo, también sobre el campo de la piedra pome, sobre ese tema, con el chino, el, el Walter, pero bueno, quedó un poco trabado, bueno, ya, ya vendrán, ya vendrán los datos, ahora, ahora van a, bueno, ojalá, que, con las mejoras, de equipamiento, podamos acceder, a tener algún, tipo más, de información, ¿no? Ojalá, tengo entendido, que, tenían pensado, comprar un, un, un FTIR, ahí, y, bueno, sí, 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 eso estaría bueno. avanzar, en ese tipo de, de trabajo, ¿no? Y bueno, excelente, el modelo, de la cordillera de San Buenaventura, para, para el nivel de complejidad, que tiene la información, y trabajar con datos, ajenos, si bien, algunos son del grupo, digamos, al que perteneces, pero, de todas maneras, es muy difícil, trabajar con datos de otros, este, interesante el modelo, me, me suena, me hace, me suenan campanitas, digamos, respecto a las, a la, a ver una corteza, de 70 kilómetros, de profundidad, con, este, o de espesor, mejor dicho, este, que, en esencia, se piensa siempre, muy similar, este, a nivel regional, de sur a norte, se piensa que no hay muchas diferencias, y sin embargo, el magmatismo, al norte, es muy diferente, este, en lo que a isotopía, y características químicas, refiere, este, eh, vos me hablas de un sistema, que se va muriendo, en la cordillera de San Buenaventura, de alguna forma, como se va apagando, cuando, otros, eh, eh, investigadores, con otros métodos, están planteando, eh, eh, el advenimiento, de un nuevo flare-up, en esa región, este, hay cosas que, que bueno, que, siete, 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 pero sí, se considera también, que el Cerro Galán, está ahí nomás, y en parte, coincide su actividad, se tiene contemporáneamente, su actividad, que son casi, los dos extremos, el steady state, el flare-up, contemporáneo, y geográficamente asociado, yo, en mi visión, eh, me cuesta, me cuesta entender, el, la, no la característica, el contexto geodinámico, asociado a esto, o sea, no te lo podía dibujar, algo que... Pero, pero, pero sí me llama la atención, que el sistema va, eh, madurando, digamos, y el aporte de la corteza, no, no, no sigue el mismo camino, este, que en el, que si vos te vas al norte, el modelo es opuesto, digamos, ¿no es cierto? Sí, hay un modelo, eh, donde el clímax, eh, involucra cada vez más, más, participación de, de corteza, o más procesamiento, de la corteza, digamos, de así, generación de magmas intermedios, pero, bastante más silicio, este, y, no sé, dado que la corteza es la misma, el, el, el proceso, evidentemente, general es el mismo, digamos, en algún momento, un, aporte, de magmas mantélicos creciente, que en el caso, eh, que vos mostrás, este, eh, involucra una zona, de más madura, pero, que genera productos, cada vez más, este, máficos, si se quiere, o con, con, importante llegar, a la superficie, de magmas máficos, y en el norte, ocurre algo, bastante, bastante distinto, ¿no? y la química, y la química, del magnetismo, es también, muy, muy, símil, digamos, ¿no? Eso, en mi visión, un poco simplicística, me parece que, por ejemplo, considerando, la cual química, que, es un sistema, de flujo estacionario, que está en el borde, de la PPC, yo creo que, si tuviese que decir, ¿por qué hay esa diferencia? Simplemente, por la cantidad, capaz que puede cambiar, un poco, la composición, a ver, tener corteza, en algunos casos, más fértil o no, pero, la cantidad, de magma, en el tiempo, es decir, yo en San Buenaventura, sí, aporto magma, y voy creciendo, siempre de una forma, entre comillas, simplificando, más tranquila, respecto a que, el aporte, el aporte magmático, de un sistema, de flujo, entonces, en la cual química, por ejemplo, que evoluciono, hacia composiciones, de acítica, y genero, un nivel, de estancamiento, que se ve, también, con la geofísica, digamos, de alguna forma, y ese nivel, me traba, por eso, los productos, de acuantilcha, posterior a la maturación, no tienen enclave, porque, ya no pueden pasar, más, ese nivel, nosotros acá, seguimos teniendo, enclave al final, porque, un poco, por la complejidad, agriológica, que el sistema, se va apilando, geológicamente complejo, no genera, un nivel, importante, de acumulación, que hasta, que se pueda ver, en la corteza media, me parece, que esta, un poco, la diferencia, es que, el magma, nunca, le gana, a la corteza, de manera importante, más allá, de episodios, de asimilación, que seguramente, hay, mientras que, en el otro caso, ahí sí, el magma, le gana, entre comillas, la corteza, asimila mucho, la funde, y llega, a tener un nivel, muy evidente, también geofésicamente, y de alguna forma, eso, genera, la evolución al revés, y el rol, o el volumen, del, no, pensaste el rol, que puede tener el volumen, de los cuerpos, intracrostales, digamos, intracorticales, de magma, que puede ser, digamos, el cuerpo hincapillo, está ahí, modelado, y qué sé yo, pero es una cosa, súper discreta, comparado con, el APMB, que por más, que estemos en el borde, en la Ucantincha, o, sistemas semejantes, estemos en el borde, pero, puede haber sido, mucho más voluminoso, y esa zona, de esa barrera, digamos, cortical, intracortical, jugar un rol, mucho más, fuerte, ¿no? Claro, de alguna forma, para San Buenaventura, y quizás pronto vaya, para mí, no se formó, no hubo un nivel, donde, todo el magma, termina acumulándose, veo como sistema, más irregular, ¿por qué? Porque al final, es dominado, por cristalización, y por, enfriamiento, entonces, entre la barrera reológica, de la misma corteza, y la barrera reológica, que el mismo sistema, va generando en el tiempo, porque, por ejemplo, la última reolita, geogénicamente, del cerro blanco, y del campo de la peregría, son geogénicamente similares, a la antigua, pero el sistema magmático, ha cambiado completamente, su estructura, entonces, a mí me parece, como que, un flujo, más diluido en el tiempo, más allá, que crezca, o que suba, respecto a lo que, el cerro galán, por ejemplo, donde, más allá, de la larga duración, la mayoría del volumen, en cuánto episodio eructivo, están emitidos, relativamente, más concentrados, los volúmenes emitidos, respecto a los volúmenes emitidos, en nueve millones de años, tranquilos, cíclicamente, entonces, me parece que, a nivel de volumen magmático, anomalía térmica, ahí va, la cuestión, digamos. Bien, no te, no te, no te corto más, no te, corto más los festejos, felicitarlos de nuevo, venite, venite por la cornisa, hacemos algo, excelente trabajo, gracias a Pablo, y, y bueno, seguramente, veremos algunos de estos resultados, los que no han sido publicados todavía, publicados prontamente. Ojalá, ojalá. Bueno, ya, supongo que nosotros, deberíamos, hacer, gracias a Pablo, trabajo formal. Sí, indicales, no me lo vi, de. Sí, abro la sala para el jurado. Yo, mientras tanto, no, no hay ninguna pregunta, por eso, los echamos que vayan a la sala, a deliberar, este, solamente felicitaciones, Lorenzo, no te vayas, felicitaciones, desde Italia, Guido, dice, complimenti, este, y después de locales, Magalía Acuña, Grande Lorenzo, la Dioli, felicidades, Mauro de la O, también, eh, de Misuti, buena, Lore, este, Rosana, Gisena Alvarado, felicitaciones, el Edu Molina, felicitaciones, Lorenzo, el Paco Apasa, felicitaciones, Lore, y la Jessica Murra, y felicidades, Lore, o sea, desde Europa, vienen dos felicidades, y acá un montón, y tengo como 15 preguntas más, pero no las transmito así, le hice ir al jurado a propósito, pero no las transmito, bien, Lorecito, bueno, esperamos, apago el micro, y salgo, como es la cámara, y la cámara también, sí, pero hay que estar atento, por si va a ser, que ya van a volver, ok, 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 Gracias. 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 ¿Estamos? ¿Ya? De vuelta? Falta Eugenio. No, no. Yo estoy. Ah, está. No te veo. Ahí está. Lo que no sé es si alguien nos escucha. Se escucha, se escucha. Ah, bueno. Bueno, me dijeron que tengo que leer todo el acta, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, entonces, el acta de registro de nota de defensa de tesis para el doctorado en ciencias geológicas por modalidad virtual resolución 361-2020 en la ciudad de Salta a los 27 días del mes de julio del 2022 se confecciona la presente acta en la sede de la Facultad de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta los efectos de realizar el registro de la calificación de la defensa de tesis para acceder al título de doctor en ciencias geológicas en conformidad con la resolución 361-2020. A tal efecto se consigna la siguiente información de la sesión por videoconferencia. Gracias. Entonces, el título del trabajo de la tesis es que escribimos es que la tesis fue expuesta en tiempo y de forma clara y precisa y que los resultados obtenidos representan un importante aporte al conocimiento del magmatismo de la puna austral y sistemas magmáticos de larga duración y sistemas caldéricos potencialmente activos. Y la nota es diez. Gracias a todos. Felicidades, felicidades a los directores que me olvidé. Sí, también. Y a festejar. Felicitaciones, Lorenzo. Felicitaciones. Gracias a todos. El equipo. Sí. Excelente trabajo. A festejar ahora. Sí, si tengo que decir dos palabritas. Primero, agradecer al miembro del tribunal, no solo por la puntillosidad geológica. Me hicieron pensar mucho en lo que fue estos caminos, que encima fueron seis años por la pandemia y cómo se armó todo. Me sirvió mucho, no solo desde el punto de vista geológico y de mejoría del aspecto científico, sino también como reflexiones personales y sobre todo por la velocidad. Porque en este momento era muy importante. Entonces, un gracias muy grande. También a mi director, que lo agradezco después con un buen asado de larga duración, como la de la cordillera. La escuela de posgrado de la UCE, el Iguiheol Conicet, claramente. Y hay más. Quiero agradecer primero el grupo de trabajo de acá, de Geonorte, desde el último de los los becarios que entraron hasta el DOC Viramonte, y también los becarios que ya no están, por la ayuda del punto de vista geológico, burocrático, que estoy más floco en la burocracia que en la petrogénesis, y del punto de vista humano. Particularmente dos personas, que ya han mencionado el chino, la doctora Emilce Busto y el doctor Walter Bay, porque compartieron los datos desde el comienzo, compartieron los conocimientos, y yo al final, las cosas buenas de esa tesis no son mías, o muy parcialmente son mías. Las cosas malas sí todas, pero las cosas buenas hay que compartirlas con todo el grupo. Particularmente esas dos personas, y el doctor Bay sobre todo, que en un momento en plena pandemia que estaba trabada, había laburado mucho, y se puso pila, estudió, y tuvo intusiones muy buenas, que yo al comienzo ni siquiera entendía, y después eso me ayudó a llevar a cabo el trabajo. Y toda la gente de la UTSA, Repiola, y la gente de Salta, doña Julia López Cross y la familia López Cross, no me olvido de la gente de Córdoba porque fui a Córdoba 25 mil veces y son unos genios, son unos genios de verdad. Y la gente de Salta y mi familia, saludo mamma y babbo, mis fratellos, Daniela y Nicoleta, Nonno Gastone, que va por los 100 años, el sio Ítalo, todos los amiatinos y venezolanos, el sio Fanale, que incluso si no me estaba escuchando, espero de no olvidar nadie. Y el último sí quiero agradecer al doctor Lucci porque yo digo que colaboro con él, pero esa colaboración es él que me ayuda a mí en todo el aspecto, en la parte sobre todo del modelado petrogenético, él me ha ayudado mucho y no hubiese llegado al resultado también sin él, una contribución importante. Y la familia, el director, ya tiene el coste ya para agradecimiento, la escuela de posgrado, ya dije, la UTSA, todo, yo creo que ya está con eso. Mi amigo de Roma también y José Mourinho, con eso cierro y lo agradezco de vuelta. Y no sé qué más, ya está, ¿no? Ahí está el griterío. Bueno, Lore. Vamos. Muy bien, Lore. Muchas gracias. Gracias a todos de vuelta y ojalá nos veamos pronto en algún congreso, quizás con Silvina en Italia y donde sea. Bueno, damos por finalizado. Gracias Rebeca por la presentación y el aguante siempre. El apoyo hacia la escuela de posgrado y nuestra carrera de doctorado en geología siempre están presentes. Así que a Carolina, que está media pachucha, digamos, te mandó felicitaciones, Lorenzo. A pesar de que peleás mucho con Carolina, siempre está ahí apoyándonos también con su trabajo. No, no, hemos peleado, ¿no? Un momento de crisis nomás. Bueno, listo. Gracias, gente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Muy bien. Chao, chao, chao. Chao. Chao.